Vivo y le damos la bienvenida a Buenas Noches, América, Marcelo Tinelli, bienvenido a la... Buenas noches, Ángel querido, buenas noches, América, ahora sí, estuve 34 años probando el saludo para algún día hacerlo donde lo tenía que hacer, así que bueno. Un ensayo largo. Y me salía bien, dije bueno, llegó el momento de llegar a América. Un ensayo largo como el contrato, ¿cuántas hojas firmaste? Te veíamos firmar y firmar. No, muy extenso el contrato, lo que pasa es cuando hay tantos abogados, Ángel, acá desde el presidente de América, el doctor Bill, abogado, acá hay muchos abogados, el mío me hizo firmar más o menos un contrato, me dijo que era uno así, y eran cuatro así, eran cuatro tocos, y yo no veo nada, no miro nada y confío plenamente en él, así que debo haber firmado más o menos unas doscientas ochenta hojas en este tiempo, un plomazo. ¿Y qué dice ese contrato? ¿Qué va a hacer Tinelli en América? No, 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 leí, por eso habría que preguntarle la verdad, ¿qué dice? No tengo ni idea. No tengo idea qué carajo dice, no, es que eso es lo tremendo, lo más tremendo mío, es que firmé sin saberlo, miré y me dice... Bueno, eso llama confianza. Me hacía todo así, me hacía todo así como cuando... Vos firmaste, decían todos. Claro, el tirri muchas veces me hace así, vos, como confía en mí, y después me sale todo para atrás, y bueno, no, acá no, acá no le voy a decir el tirri, doctor, se me va a poner mal, pero bueno, está todo firmado. Marcelo, eh...